Vamos a aprender hoy a manejar un programa de tipo SCADA. Los programas de tipo SCADA se utilizan en automatización industrial para supervisar, controlar y adquirir datos. Dentro de todos los programas SCADA que hay en el mercado, cada casa tiene el suyo propio. Hemos elegido el de la casa OMRON que se llama CX Supervisor y para empezar a entender qué es un SCADA y cómo funciona nuestro programa, vamos a empezar por manejar una pequeña demostración de una panadería automatizada que tiene este programa. Buscaremos en primer lugar nuestra carpeta de programas OMRON. Dentro de esta carpeta vemos una serie de subprogramas. elegimos la serie Supervisor que son los SCADA y dentro del Supervisor vamos a elegir el Developer que es el sistema para desarrollar nuestras aplicaciones. Elegimos el Developer y una vez aquí vamos a abrir un archivo. Ahora decirle abrir proyecto y vamos a buscar un proyecto para abrir. Dentro de nuestro disco C el programa se habrá instalado en archivos de programa. Dentro de OMRON, dentro del Supervisor y hay una carpeta donde aparecen una serie de demostraciones. De todas estas demostraciones vamos a cargar una panadería bakery en inglés. Nos aparece un ficherito con la extensión SCS, lo cargamos y aquí tenemos nuestra panadería automática. Antes de explicar cada una de las cosas vamos a ver cómo funciona. Nos vamos al botón de ejecutar el proyecto que tenemos aquí arriba, esta pequeña rueda de colores y le damos a ejecutar. Ahora tenemos nuestro programa ejecutándose. Vemos que hay un pequeño muñequito aquí que está haciendo como de dibujos animados, está cargando de harina un pequeño depósito. A la vez vamos viendo unos indicadores donde vemos que la cantidad de harina va creciendo. Podemos actuar en estos programas SCADA, podemos tanto visualizar la planta, esto sería lo que habría en un taller de fabricación de una panadería. Podemos visualizar y podemos a la vez actuar sobre ellos. Por ejemplo, sobre esta válvula, si le damos aquí, vemos cómo la harina pasa al molino. Podemos cerrar. En directo, en la fábrica, realmente estaríamos abriendo y cerrando la válvula. Es decir, estos sistemas interactúan con el mundo real online. A la vez, ahora podría poner en marcha el molino con un pequeño efecto visual. Nos hace ver cómo se está moliendo la harina. Podemos parar de moler. A continuación, abrimos la harina molida y la tiramos en otro recipiente que nos va a servir para mezclarlo, al cual le añadimos agua. Vemos además que cuando el agua baja de un cierto nivel, se rellena automáticamente. Paramos de introducir el agua. Ya tenemos bastante agua. Y le damos a la mezcladora. Vemos también que con un pequeño efecto visual nos hace ver cómo está mezclándose la harina. Paramos de mezclar la harina. Volcamos el recipiente. Vemos que vuelve a su posición inicial. Y a continuación, en esta máquina nos sacará los moldes del pan para alimentar el horno. Ya vemos que van apareciendo los distintos recipientes con el molde. Y van a ir introduciéndose dentro del horno. Aquí podemos activar el horno o parar el horno. Y a la vez, podemos fijar también en otra de las aplicaciones típicas, podemos fijar la temperatura del horno. Esta sería una utilidad. Podríamos, por ejemplo, ponerla a 220 grados. Con esto hemos visto un poco todas las posibilidades que ofrecen los programas SCADA. Es decir, visualización de variables. Aquí nos aparecerían mensajes de alarma de si algo no funciona, si se ha roto o hay algo que avisar. Tenemos nuestras válvulas de apertura y de cierre o puesta en marcha y parada una serie de elementos. Y hay otros que funcionan de manera automática cuando baja de un determinado nivel, como este del agua, cuando baja de un determinado nivel la cantidad de agua. Podemos ver, cuando baje por debajo de aquí, volverá, igual que el del molinero, volverían a aparecer. Todo esto puede ser modificado desde nuestro programa. Si pasamos a lo que es la aplicación, ahora podemos observar que los distintos elementos pueden modificarse, pueden colocarse, pueden cambiarse y tienen una serie de características que iremos estudiando en profundidad a lo largo de una serie de objetos adicionales a este. Por ejemplo, el botón de salida de la aplicación. Si lo visualizamos, este botón, pues podemos, por ejemplo, cambiarle el color, cambiarle la fuente, cambiar el texto, por ejemplo, de lo que pone aquí. En vez de poner exit, podemos poner salida. Si ahora lo grabásemos, aparecería salida. Y si ahora ejecutásemos el programa de nuevo, ya nos aparecería con este nuevo nombre. Si miramos qué es lo que hace, aparece otra cosa que es el editor de animaciones. Y en este editor de animaciones hay una serie de acciones que pueden ejecutarse con este botón. Y vemos que hay una que dice ejecutar secuencia de comandos cuando pulsamos el botón izquierdo del ratón. La secuencia de comandos es un programa con un lenguaje particular de este automata. Y en este caso vemos que simplemente ejecuta un apagado de la aplicación, shutdown de la aplicación. Luego tiene una serie de opciones más que ya visualizaremos o ya estudiaremos en posteriores objetos. Vemos a la vez que existen una serie de iconos en el programa que nosotros podemos manejar. Como siempre, archivo, abrir páginas o cerrar páginas que se pueden añadir a nuestro programa. Edición, en archivo lo más importante sería guardar y las propiedades de la página. En proyecto, que sería la parte que comprendería toda la instalación que estamos haciendo con varias páginas. Podríamos también hacer una serie de cosas, una serie de configuraciones generales, tal como las tenemos aquí. Tenemos otro menú con utilidades y el de ventanas. Pero lo más práctico es utilizar directamente los iconos que tenemos aquí en la parte superior. Con esto doy por finalizada esta introducción al manejo de programas SCADA y en posteriores objetos pasaremos a desarrollar poco a poco estas aplicaciones. Música Música